Te amo, ¿sabías? Ay, estás entusiasmado ¿Aceptas quedarte conmigo hasta que la muerte nos separe? ¿Quieres saber de ti? ¿Tú me amas? Estás confundiendo esa sintonía que existe entre nosotros, compasión Organízate, todo tiene su tiempo para llegar ¿Mi padre te llamó Paloma? Cuando nos besamos, ¿qué crees que eso quiere decir? Alberto, para mí estás siendo un cobarde Mejor me voy Soy hermano de Felipe que trabajaba aquí en la editorial Y vine aquí para decir que sé que mi hermano fue asesinado Quiero hacer un mapa para saber quién estaba dónde a la hora de la muerte de Felipe ¿Qué fue lo que hiciste, Diego? Acabo de salvar nuestras vidas Me querías matar, no sabía que tú eras capaz de hacer una cosa así ¿Tú dónde estabas? Giselle Y bien, Giselle ¿Dónde estabas a la hora en que mi hermano cayó al hueco del ascensor? En el baño ¿Qué fue lo que hiciste, Diego? Acabo de salvar nuestras vidas Eso, sí Estaba en el baño Cuando salí, vi a todos frente a la puerta del ascensor Mucha confusión, un horror Ok ¿Yuri? Yo aún no trabajaba en la editorial en esa época Yo estaba en la fiesta Yo también Yo también Incluso hay testigos, le puedes preguntar a Naná Le puedes preguntar a Leo, a Claudia Estábamos ahí, ¿no? Sí, puedo confirmar Claro que estábamos ahí Si quieres te puedo imprimir la planta baja Y marcar quién estaba dónde Yo te ayudo A Satanás burglesco Este libro me persigue Se creyera en fantasma, señor Eric Feitosa Diría que fuiste tú quien dejó este libro aquí ¿Qué dirías de mi romance? Bombera, ¿eh? Pensé que mi vida amorosa ya se había acabado después de la muerte de nuestra Cecilia Y justo ahora, al final La vida me juega esta broma Yo diría que no mereces esta felicidad Quizá porque tengo el pésimo hábito de destruir las cosas buenas a mi alrededor Tú destruiste mi sueño de ser un escritor Y no me pude vengar como quería Pero la ventaja Es que creo que tú mismo vas a arruinar todo Como siempre Necesito intentar hacer lo correcto antes de morir ¿Por mí? No Por mí mismo ¿Será que ese mequetrefe de Eric Feitosa va a ser la voz de mi conciencia? Solo eso me faltaba ¿Qué tal? Mírenlo Ahora habla solo, señor Alberto Así parece Pero dime, ¿cómo fue la visita al taller? Anda, cuéntame todos los detalles No lo puedo describir No puedo describir mi alegría al ver esos vestidos tomando forma, señor Alberto Qué cosa más linda Qué bueno que estás feliz Vamos a hacer el desfile más bonito y creativo que esta ciudad haya visto No tengo cómo agradecerle, señor El talento es todo tuyo, el trabajo también Yo solo te di un empujoncito ¿Empujoncito? Un empujonzote ¿Qué está leyendo? Ah, y el libro del señor Eric Que Dios lo tenga Y que el diablo se lo cargue, ¿no? Eso mismo No lo leí y te confieso que no tengo el valor de leerlo ¿Me puedes hacer un favor? Léelo Y dime qué es lo que te parece ¡Quiero volar! Estás radiante, amigo Sí, ¿sabes por qué? Porque dormí oficialmente en la casa de Paloma Como su novio ¿Quién lo diría? Marcos Prado Montero Tus días de Don Juan acabaron finalmente Gracias a Doña Inés, es decir A Paloma, ¿no? Que ahora es mi novia ¿Puedo repetirlo? Sí Es mi novia Me gusta decirlo Me gusta ¿Qué? ¿Por qué llegan todos juntos? Y tan tarde Disculpa, jefe Es que estábamos haciendo algo importante ¿Qué era? Ayudar a Fabio a investigar la muerte de Felipe Pues entonces Pueden contar conmigo No, Mario, espera, espera, espera Vamos a parar Para en este juego de detectives Y más con un asunto tan serio como este No es un juego Necesito saber dónde estabas a la hora en que Felipe cayó al vacío ¿Qué broma es esta? Yo estaba aquí en la oficina con todos ustedes Por favor, vamos a dejar de inventar cosas ¿Sí? Es mejor Y volvamos al trabajo Claro Después hablamos Está enojado Yo apoyo tu investigación Bien Y les voy diciendo que yo estaba con Silvana Bueno, espero que ella pueda confirmar tu testimonio Aunque creo que un cónyuge no puede testificar en defensa del otro Creo que no Silvana y yo no somos cónyuges Somos apenas buenos amigos Con beneficios, claro Oye, este casulé está delicioso No puedo creer que no te lo comieras ayer Es que estaba ocupado comiendo, haciendo otra cosa Mira, Isadora, tú y yo tenemos que platicar Te contraté para hacer que Naná volviera conmigo, ¿sí? No para estar jugando a la terapeuta La ansiedad es la madre de todos los males, amigo Necesitas trabajar en esa compulsión No, la que tiene que trabajar aquí eres tú Y se te está pagando muy bien para eso Oye, solo me diste el primer pago Porque amenacé con denunciarte con el sindicato Y otra Naná continuó en terapia Así que aún está considerando la posibilidad de volver ¿Se quitó el anillo del dedo? No lo hizo Entonces, calma Ay, lo sé, lo sé Pero esta demora me tiene estresado Y me siento tentado a hacer una tontería Eso, eso Tienes que verbalizar Esa agresividad Háblame de tu infancia Tuve una infancia muy pobre, ¿sí? Mi familia era del tipo Matas o mueres Pero eso Eso me fortaleció Sí Me hizo un poco violento, pero Pero qué interesante ¿Quieres hablar más sobre eso? Recuéstate En el diván No me voy a recostar Ni un minuto Esta cosa solo me causa dolor de espalda Y eso empeora mi estrés ¿Qué pasa, Diego? Oye ¿Tú qué estás haciendo aquí hoy? A esta hora Bueno Debo creer que este realmente es mi consultorio, ¿no? Entre más vivencia Entre más interactúe con mi escenario Mejor, ¿no? ¿Quieres hacer terapia? No, Isadora Muchas gracias Vine aquí a hablar con Diego ¿Qué? ¿Tienes hambre? Sobró un poco de cazulé ¿Sí? De tu cenita Con esa resbalosa Diego ¿De verdad quieres que te diga Lo que puedes hacer con tu cazulé? Sí, sí, Giselle Queremos Sácalo Vamos Isadora ¿Por qué no te vas para afuera? Das una vuelta en la calzada Y haces vivencia en la cuadra Sí Porque debo hablar en privado con Diego Ah, está bien Ok Guárdamelo Bueno, yo me voy Bien Con permiso Dime ¿Alguna novedad? Diego Ese Fabio sigue investigando Y ahora quiere saber Dónde estaba cada uno A la hora del crimen No fue un crimen Fue un lamentable accidente Fue un crimen ¿No estás preocupado, Diego? Ni un poco Sí Que él sigue investigando Yo ni estaba en la editorial A la hora que su hermano murió Así que Ni estaba ahí Diego Oh, Dios Cada vez pienso más Que estás Loco, de verdad Loco Estoy muy loco Muy loco Basta, Loco Loco, loco por ti Ay, basta Ven aquí, ven, Giselle Ven, ven No tienes gracia Ya Ven, 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 mi diosa Ven, ven aquí Ven, ven, ven Idiota, adiós Con permiso Hola, Jeff Hola, señor Alberto Hola, señor Alberto Hola ¿Todo bien, Paloma? ¿Cómo están? Vine a grabar su podcast Hola ¿Y Vera no vino? No, tuvo un problema Y no pudo venir ¿Problema? Sí Lo puedo imaginar Pero ya conoce a Evelyn, ¿verdad? Claro Fui yo quien sugirió Que trabajara como editora Como ella trabajaba en comunicación Vino en lugar de Vera Yo voy a intentar No decepcionarlo, señor Alberto Estoy seguro de eso No tienes que estar nerviosa Porque todo saldrá bien Sí, sí Pero es gracioso Yo no estoy nerviosa Ay, Dios Sí, me doy cuenta Yo voy a montar el equipo Sí Hoy vamos a hablar Del libro El amor en los tiempos del cólera De Gabriel García Márquez Ay, qué lindo, señor Alberto Adoro ese libro Es la historia de un amor imposible, ¿no? Ay, un amor imposible, ¿eh? Exacto Es muy apropiado Bien Ya casi estoy listo No, está bien Téngalo aquí Oigan, esperen Eh, necesito saber Dónde estaban a la hora En que Felipe murió Ah, en la cocina con Leo Y Pablo No, espera Pablo había salido A comprar champaña Espera Él tuvo diarrea ¿Recuerdas? Entonces Pablo estaba en el baño Bueno, ya solo me falta Preguntarle a Naná A Diego Bueno, Diego No estaba aquí A la hora de la fiesta Ni tú, ¿no, Mario? Sí Pero la diferencia Es que yo no soy un psicópata Jefe ¿Qué motivo iba a tener Diego Para matar a Felipe? ¿Quién aquí tendría motivos Para matar a Felipe? ¿Cómo, Taísa? ¿Que dónde estábamos Cuando Felipe murió? ¿Cómo es eso? Yo fui a comprar bebida Y me dio diarrea Ah, eso confirma el testimonio De Claudia y Leo ¿Y tú, William? Yo estaba Estaba en mi fiesta de despedida ¿Cómo? No sé si recuerdas Pero fui yo Quien casi cayó En aquel ascensor del demonio Yo me salvé Por el dolor de barriga Que te conté Bueno, eso tal vez sería En otra línea de investigación Tal vez nada No hay investigación Sin la policía Sin la autoridad ¿Está bien? Basta ya, loca Y oye, no puedo hablar ahora Porque Pablo y yo Vamos a dar un paseo maravilloso En bote Evelyn, querida Lo hiciste muy bien Gracias, señor Alberto Pero tuve suerte Porque adoro ese libro Es muy romántico Bueno, debemos volver a la editorial Sí Muchas gracias, señor Alberto Gracias, señor Alberto Gracias Adiós, Paloma Adiós Adiós Gracias Adiós Adiós, lindas Felicidades Entonces, ¿cómo va el libro de Eric Feitosa? ¿Es tan malo como lo imaginé? Aún estoy en el principio Ah, señor Alberto, disculpe Pero noté que está triste Porque doña Vera no vino Sí, así es Pero ya me imaginaba Que esto iba a suceder Nuestro encuentro ayer No fue de lo mejor Ella estaba molesta Me llamó cobarde Bueno Y fui cobarde, es cierto ¿Puedo saber qué sucedió? Ah, no tuve el valor De aceptar mi noviazgo con ella No le di el amor Que, que se merece Ella me convenció De que aún puedo ser amado Y solo por eso Ya merecía más consideración Vera es una mujer increíble Ella merece que yo se lo diga Vaya a la editorial A decírselo No ¿Sí? No, es mejor dejar que las cosas se calmen Después no se queje Si lo llaman cobarde Buenos días a todos Buenos días Albert ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué placer verlo! Yo digo lo mismo Es un placer estar de vuelta En mi segunda casa ¿Oyeron eso? Ay, bienvenido Vera, te debo una explicación ¿Podrías acompañarme a mi oficina, por favor? Quiero disculparme contigo Creí que con las flores que enviaste Ya me estabas ofreciendo disculpas Sinceramente, no leí la tarjeta Tienes todo el derecho a estar enojada Fui un cobarde No podía hacerte sufrir Después de todo lo que has hecho por mí Pero tú también me ayudaste, Alberto Fue muy importante Sentirme deseada por otro hombre Que no sea Gustavo Enrique Solo que yo me precipité Sabes, estoy confundiendo las cosas Estoy confundiendo pasión y amor Con el placer de estar contigo Que eres un hombre maravilloso Entonces, ¿por qué no continuamos viéndonos? Sin presión, sin exigencias Tú me hiciste ver que aún puedo amar y ser amado Alberto Ya que estamos siendo sinceros el uno con el otro No fui yo quien te mostró que tú aún puedes amar Para mí, tú claramente ya amas a una mujer Paloma Ah, Vera, por favor Mi relación con Paloma es de amistad Ella solo me ve como amigo Mmm, ella solo te ve como amigo Pero no es lo que tú quisieras, ¿no? Jorobado de Notre Dame ¿Por qué será que adoras compararte con ese personaje Que no se siente con derecho de amar a su esmeralda? Tú me mostraste que no soy el jorobado Pero Paloma tampoco es mi esmeralda ¿Será? ¿No será ella a quien quieres ver a tu lado? ¿Me diste tantas señales de eso, Alberto? Pensé que había visto a Cecilia, pero era Paloma Sabes, si por casualidad tuviéramos una relación Tú y yo, yo ya me habría encelado Solo hablas de Paloma No sabes cómo esperé por este momento, Paloma Yo fui quien no quiso ver la realidad Porque tú estabas siendo la tabla de salvación de mi matrimonio fracasado Y disculpa, Alberto, pero de cierta forma yo también te usé No solo para aminorar el sufrimiento que Gustavo Enrique me causó Sino también para vengarme de él Ahora percibo eso Fue un placer ser usado por una mujer tan linda e inteligente como tú Pero se acabó Necesito vivir esta pérdida, ¿sabes? Sin engañarme Sin creer que estoy enamorada O que quiero estar al lado de un hombre que claramente ama a otra mujer Alberto, una vez más no seas cobarde Asume ese amor Vera, querida, tú me ayudaste a elevar mi autoestima Y voy a estar eternamente agradecido por eso Pero no puedo cambiar la realidad Paloma sabe que soy un viejo al borde de la muerte Y fue a mi hijo a quien escogió Me puedes ayudar con mi trabajo de hoy, ¿no? Ya que no vas a trabajar por la mañana ¿Trabajo? ¿Qué vas a hacer? No entendí Estuve investigando algunas cosas para editar Leí algunos libros Y leí muchas cosas sobre Feng Shui ¿Fen qué? Feng Shui, ¿no lo conocías? Ah, no Terapia de ambiente Compré estas pinturas de colores para alegrar este apartamento, ¿no? ¿Me ayudas a pintar? Marcos, inventas cada cosa Claro que te ayudo, vamos a dejarlo sensacional Quedarás sensacional Dejemos lo increíble Pero tuvimos nuestros momentos que nunca voy a olvidar Qué pena que me estés privando de tu compañía Y me sugieras buscar un amor imposible Si es que es amor A mí no me vas a engañar, querido Tú amas a Paloma Bueno, me tengo que ir, tengo una reunión Y ya que estás aquí, ¿por qué no aprovechas y disfrutas un poco más de tu amante? ¿No es así como llamas a la editorial? No, así llamaba Cecilia Prado Montero Ah, como sea Pero tú haces falta aquí ¿Te fijaste cómo todos se emocionaron? Creo que un día en la editorial te haría bien Ah, no sé Mi médico dijo que no exagere Alberto, no estás exactamente rompiendo piedras del asfalto, ¿no? Ah, te voy a echar de menos Sí, pero si vienes a trabajar aquí, me vas a ver todos los días Ah, Marcos y Mariana entrarían en pánico Aunque la idea de atormentarlos me divierte, ¿eh? ¿Ya te vas, padre? No, me voy a quedar Vera ya se va Sí, tengo que ir a la reunión de la nueva agencia de asesoría de prensa Vera, eres fantástica como directora de comunicación No sé No sabes qué placer siento al oír tus elogios Y eso no tiene que acabarse, ¿ok? ¿Acabar qué? ¿Acabar? No es tu asunto Pretendo estar el día aquí en Prado Montero Pero sin hablar de mi vida, ¿eh? Sí, creo que con esto se puede empezar Comandante, yo quisiera aprovechar su presencia aquí Para mostrarle mi libro de poesías Tengo mucha curiosidad ¿En serio? Oh Calma Pintas bien Pero no ahorras pintura Gastas mucha Ay, ¿por qué la voy a ahorrar? Tienes mucha ¿Y solo para pintar una pared? No, ¿cuántas paredes? Vamos a pintar todas estas de verde ¿Todas? Y la del corredor que va hacia el baño de naranja ¿Pero verdes solo estas? Sí, solo estas ¿Qué cara es esa? ¿Qué tienes? No, es que... Esto nunca me pasó por la cabeza Nunca imaginé vivir esto Y cuando te veo así, siento todo tan romántico Tú y yo pintando estas paredes llenas de pintura en mi apartamento Organízate, Marcos Prado Montero Esto puede ser todo Cansado, trabajoso, pero romántico Es romántico No Claro que lo es No Paloma, una pareja pintando un apartamento Es un clásico del cine romántico Lo he visto en muchas películas Comienza así Mira, así Él comienza a pintar la pared Mira Y de repente él La pinta a ella Ay, no puedo creer que hicieras esto, Marcos ¿Por qué no? ¿Puedo hacerlo de nuevo? ¿Así? Mira Es lindo, ¿no? ¿Quieres naranja? No, 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 no No, no, no ¿No era insuficiente? Mejor tú Te voy a transformar en un Quierta, quierta Quierta No se vale No, 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 no Es más verde No hagas eso, no hagas eso No, 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 no En serio, en serio No, no Hay varios poemas aquí Y claramente escritos para mi hija Mariana Ah, comandante Es que durante mucho tiempo Naná fue la musa inspiradora de mis poemas Este particularmente me llamó la atención La Mariana Mole que me cubre con las cuentas Del collar despedazado jugando a las escondidas Es la misma que entre planes juveniles Fintaba a su compañero de aventuras espaciales Con promesas de un beso entre las galaxias La Mariana Mole que ablanda mi corazón Es más azucarada que el caramelo que mancha su vestido de bolitas Que tanta fantasía despierta cuando gira en un frenético torbellino Al sonido del rock Que despeina su cabello castaño Y despierta su carcajada cómplice Llena de esperanza Que el futuro le ha de guardar Todo el amor De este mundo Interesante ¿Cuándo escribiste esto? Ayer Pero es sobre la nanana del pasado, obvio No, no Eso no importa Pero entonces ¿Quiere decir que Aún amas a mi hija? Alergia Disculpen No quería molestarlos Entra hija, entra ¿Oíste nuestra plática? Lo suficiente Mi amor por ti es antiguo Es casi una obsesión E inspiró muchos poemas Sí Algunos tristes, ¿no? Me he dado cuenta ¿Sí? ¿Cuál? Triste Este Es triste ver como un sueño Tanto tiempo acariciado Se marchita como un globo pinchado Padre Por favor, deja de leer eso ¿Eso? ¿Mi poema? Siempre avergonzándome Hasta frente a mi padre Disculpe la rudeza, señor Alberto Pero la culpa es tuya Que me rechazaste toda la vida Y ahora seguí adelante Y mi sueño Tanto tiempo acariciado Se acabó Pero continúas escribiendo sobre mi hija Tú mismo lo dijiste, Mario Padre No sé lo que este Loco te dijo Pero yo Voy en este momento A mi terapia de pareja Y seguramente hablaré Sobre esto allá Adiós Disculpe, señor Alberto Disculpe Creo que eso fue un poco incómodo Lo incómodo Es que seas novio De la desquiciada De Silvana Nolasco Francamente, Mario Pero tu libro es estupendo Estoy feliz de poder publicarlo Antes de morir Hola, amorcitos ¿Todo bien? Llegó la hora más esperada De mi canal Regalitos Hashtag gratitud ¿Qué será lo que tenemos aquí? Ay, gogles para bucear Super fashion Snorkel Bikini Ay, playa Lentes de sol Ay, cáncer a Noroña Amo Noroña Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Celebridades! Y aquí dice lo siguiente Con derecho a un acompañante ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Eh? ¿Quién creen? Isla de las celebridades Celebridades ¡Pablo! No puedo creer que nos invitaran a la isla de Boca Loca Espera, espera Yo soy el invitado No seas payaso Porque la invitación es para dos Y podemos pasar el resto de nuestra luna de miel En la isla más famosa para los superfamosos haciendo miel La verdad, me va a encantar Presumir a mi novio guapo delante de toda esa gente falsa Que se dicen muy libres, pero fingen porque no lo son ¡Boca Libre y Boca Loca! ¡Será un loco en Boca Loca! ¿Ahora sí me está bien volver a Brasil? ¿Por qué? ¿No tienes, no sé, miedo de ese chico? No tengo miedo, tengo pavor Pero Diego no va a estar allá porque es para celebridades Para personas superfamosas Es verdad, estaremos superprotegidos por la mejor seguridad del planeta Tierra ¿Cuál? ¡Flashes! ¿Flashes? ¡Flash! 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 ¡Vamos, equipo! ¡Vamos a comenzar a calentar! ¡Vamos a calentar que Doña Alma nos prestó la cancha de nuevo! Ahí déjalo, Paginocito Ah, creí que Gaby vendría contigo También iba a preguntar por Gaby Chicos, Gaby se torció el pie No fue nada grave, pero es mejor que esté en casa, ¿sí? Porque conociendo a nuestra chica intentaría jugar de cualquier forma, ¿no es cierto? De seguro, hermano Me da pena, debe estar aburrida en casa, pero... ¿Qué se va a hacer? Esto pasa ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Planchas! ¡Vengan todos! ¿Qué? ¿Planchas? ¡Quejas! Lo peor es que sé que la culpa fue mía, ¿entiendes? Me siento muy fácil Oye, Diel es bueno para las planchas Ya te dije que tú no tienes la culpa de nada Tranquilo, que Gaby también piensa eso, ¿eh? Vas tú primero Vamos a entrenar Tú primero abajo Diel puede poner el ejemplo Todos abajo Listo, ahora voy yo Oye, mira la pude hacer con un brazo Fíjense Vamos, chicos, sin hablar ¡Vamos! Hola Hola, Mario Escucha Te estoy llamando para darte una noticia maravillosa Irás conmigo a la isla de Boca Loca ¿Qué es, Silvana? Isla de Boca Loca ¿Isla de Boca Loca? ¿Pero qué lugar es ese? Una isla llena de celebridades y paparazos El mejor lugar del mundo Pero no soy ni celebridad ni paparazzi ¿Qué voy a hacer en ese lugar, Silvana? Vas a escribir poemas para mí, claro Te voy a grabar para mi canal Pero Sil, tengo mucho trabajo en la editorial Amor, aún no entiendes Que esto va a ayudar a vender tus libros Habla con tu jefe mujeriego Ah, no Marcos ya no es mujeriego Pero aún es tu jefe Estoy segura de que va a entender Solo piensa en eso, vender libros Beso, amor Puedes hacer tu maleta, ¿sí? Oye, Silvana Está loca, por Dios Yo creo que tus camisas van a ser un éxito en esa isla, jefe Miss Cam ¿Estabas oyendo mi llamada? Yo también la oí Mario ¿Aún estás con Silvana Nolasco? Solo para saber eso, ¿va a durar cuánto tiempo? Que sea eterno en tanto dure Qué vergüenza usar a Vinicius de Moraes Para justificar tu amor por la pirómana Oye, marito Casualmente estaba viendo las redes sociales de Silvana No es que siga a esa diva ex maravillosa, pero en fin ¿Irás con ella a la isla de Boca Loca? No lo creo Yo tampoco Sinceramente ¿Y quién dijo que voy? Ah, vas Vas porque mira, ella ya lo confirmó en su site Vas Chicos, miren esto, ya están los trending topics ¿En qué? Hashtag Silvanario en Boca Loca ¿Qué es Silvanario? Ay, cuánta ignorancia Silvana más Mario, da Silvanario Puedes ir preparando tus shorts ¿Cuáles shorts? Yo no uso shorts Tengo mis bermudas floridas Y Mario va a lanzar un libro de poemas en la editorial, ¿saben? Y, bueno, es que voy a hablar, aquí es para hablar, ¿no? Para ser sincera Así que los poemas me afectan mucho porque Hablan de mí Hablan de quien yo era Amor, por favor, deja de hablar del pasado Vamos a hablar del presente Mejor, de nuestro futuro, de nuestro matrimonio De nuestro hijo que está en camino ¿Qué puede ser de Mario? Doctora, el último poema que él escribió es justamente sobre el fin de nuestra relación Como un globo pinchado Es una bella metáfora ¿Globo pinchado? ¿Eso es poesía? Parece cosa de niños Pero es justamente eso Mario me transporta a ese lugar de la infancia Donde todo era más simple Mario y yo Éramos amigos Felices Era como un sueño Y hoy, cuando veo mi vida, parece que soy presa en una pesadilla Somos de la misma materia de la que están hechos los sueños Y nuestra vida breve es cindida por el sueño Es el último diálogo de Próspero En la tempestad de Shakespeare Pero, Mariana ¿Por qué siempre te refieres a tu pasado como un sueño bueno Y a tu presente como una pesadilla? Hay tantas cosas buenas sucediendo en tu vida Tu editorial, donde amas trabajar Tu hija Sofía Otro bebé en camino Tu marido que te ama Faltó esa parte, doctora También ¿Me perdonas? ¿Como yo te perdoné? Déjame criar a ese hijo contigo ¿Puedo volver a casa? Diego Creo que no hay vuelta atrás Siempre vas a ser parte de mi vida Pero no necesitamos estar casados para criar a nuestro hijo No voy a ponerle ese peso encima a este niño Creo que la sesión terminó por la hora Entonces, a la misma hora, la próxima semana Yo voy contigo porque necesito pasar a la editorial Para arreglar los detalles de la venta de los vestidos en el site Solo necesito pagarle a nuestra querida terapeuta Perfecto, entonces te espero en el estacionamiento Bien Adiós Adiós, gracias doctora ¿Qué? ¿Por qué me miras con esa cara? Adivina Lo único que quisiera es estrangularte Oye, estoy haciendo mi trabajo ¿No viste que Naná tuvo un avance hoy? Lo noté Noté que su avance fue que ya no necesita de mí Calma Mientras ella esté haciendo terapia, hay esperanza Esperanza Ahora, el otro día estuve pensando En tu caso, Yago Cuando... Diego Cuando me hablaste de tu infancia Hacía pobre, violenta Y creo que ahí está la raíz, la razón de tu odio Oye, no te hagas loca o acabaré contigo, ¿sí? Bien Escucha, solo para recordar Tú no eres terapeuta, de verdad No ¿De acuerdo? Actores ¿Qué raza? Ya voy ¿Vicente? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa? ¿Te sientes culpable? Oye, no hace falta, no fue nada grave ¿Todo está bien? Gaby, me estaba sintiendo mal, pero... La verdad, vine a entregarte esto ¿Para qué? Sé que vas a estar un tiempo en reposo Y a ti te gustaba ver los juegos de la Liga Femenil en casa Y ahí vas a poder ver todos los que quieras Tiene la aplicación y ya tiene nombre y contraseña Tan solo entra Vaya ¿Es en serio? ¿En serio? Pues gracias No tienes que agradecer Oye A pesar de lo que sucedió Todavía me importas mucho Pero estoy con Patrick ahora Sí, lo sé Y todo está bien Pero si me dejas Me gustaría ser tu amigo ¿Puedo? Pues sí Dejé a Gonzaga esperando Yo me tengo que ir Gracias, Playboy Adiós, peleonera ¿Giselle? Sí Me dijiste que en la despedida de William Cuando Felipe cayó Estabas en el baño ¿Fue así? Sí, estaba en el baño Bien Yo puse esta G aquí Solo que Isabela de RH me dijo que también estaba en el baño retocándose el maquillaje Y no te vio Porque estaba en la cabina Dentro de la cabina Y suelo ser discreta Taisa ¿Otra cosa? No Ay, lo que me faltaba ahora Taisa jugando a la detective Hola Fabio Aquí está el mapa de la editorial Marqué dónde estaba cada uno a la hora en que tu hermano sufrió el accidente Si es que fue un accidente Si es que lo fue Ahora ya confías más en mí Aún estás en mi lista de sospechosos Es tu modo de decir gracias Taisa de nada por haberme ayudado Disculpa Tienes razón Yo... Gracias ¿Hay algo que pueda hacer para compensar mi grosería? ¿Aceptas tomar un café? ¿Cerveza? Ay, no puedo El señor Alberto está en la editorial hoy Y no se vería bien que me quede contigo Que me quede aquí contigo ¿Entendiste, no? Adiós Oye, es inútil intentar Ella es muy difícil Créeme, ya lo intenté ¿Tu hermano también? ¿Felipe? Sí Háblame más sobre eso Él andaba con ella de arriba para abajo Pero ni Taisa ni Edelín parecían estar interesadas en él ¡Viva! ¡Vagnercito! Ven Escucha Como algunos alumnos están pagando mensualidad Quiero fijar un salario contigo ¿Qué tal? No será mucho, pero... Ay, jugador ¿Te importaría dárselo directo a Lulú? Es que ya está juntando la plata para dársela a mi madre Porque el dinero en la mano No sé Es mucha tentación De acuerdo Porque es más fácil entrar a las drogas que salir ¿Entiendes? Lo estás logrando Levanta la cabeza que lo estás logrando Un día a la vez, ¿no? Eso es Eso es Ve Hola, pa Hola, mi princesa ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Están entrenando en la escuela ahora? Doña Alma, ¿no? Ayudando siempre ¿Tú? Sí, Wagnercito Ah Quiero hablar contigo Ya entendí, ya me voy Hola Me siento preparada para que volvamos a casa Quiero intentar de nuevo Oye Disculpa, hija, pero... Recuerdo bien cómo te encontré Temblando En shock ¿Estás segura de esto? Sí, yo... Mejor no Mejor no No, no te quiero hacer sufrir de nuevo, Alicia No Quiero superar de una vez por todas el día del asalto Esta pesadilla debe acabar, Wagner Es una pesadilla para mí también Está bien Entonces, si no les importa Puedo ir con ustedes, si quieren No, pa Gracias, pero... Quiero ir sola con Wagnercito Bien Gabriela está... Está en el cuarto en reposo Si la necesitas Todo está bien Gracias Está bien Bueno Si te va a hacer bien Yo acepto Buena suerte a los dos, entonces Mi amor Si necesitas cualquier cosa Me llamas ¿Sí? Descuida ¿Y qué? ¿Qué te parece? Alegre Y atrevido también Confieso que cada vez que vea estas paredes Voy a recordar este día El señor Alberto no ha llamado ¿Será que no ha regresado a casa? Debe estar disfrutando pasar el día en la editorial Haciendo y deshaciendo Y te confieso que estoy feliz de estar en casa Con mi sirena Todo lleno de pintura Estoy toda sucia No me puedo ir así ¿Nos damos un baño? ¿Nos damos un baño? Sí Por supuesto Tú sabes que nuestros mejores encuentros fueron debajo del agua Hola Evelyn Dime lo que la nueva editora de Prado Montero está haciendo Señor Alberto Señor Alberto Mario ya me contó de la excelente idea del concurso de literatura juvenil Así que respira profundo Y cuéntame ¿Cómo va todo eso? Bueno Estos son los mejores resúmenes que nos mandaron El nivel es muy alto Va a ser difícil decidir Sí De este tipo de literatura no entiendo mucho Pero me parece que tenemos Un nuevo sello en Prado Montero con potencial Felicidades Muchas gracias Mira Que seudónimo tan curioso Nerd de bon suceso El sol entró por la ventana del cuarto Despertando a la joven del suburbio De un lindo sueño Con un mundo de maravillas Desafortunadamente Ahí comenzaba el peor día de su vida Ella va a descubrir Que la realidad puede ser más violenta y cruel Que una terrible pesadilla Esta es la historia de una chica normal Tímida y romántica Que lucha por superar sus traumas Y vuelve a soñar Es uno de mis favoritos Sí, se parece a Clara de los Ángeles La última obra de Lima Barreto Clara es una joven de 17 años De los suburbios de Río Con una vida muy difícil Su último diálogo en el libro es No somos nada en esta vida Señor Alberto, qué triste Yo nunca la leí Deberías Deberías Lima Barreto Es fundamental Fundamental Espero que nuestra Nerd de bon suceso Tenga un final más feliz, ¿no? Sí Y qué ¿Vas a continuar? Sí No somos nada en esta vida Creo que sí, solo... Necesito respirar un poco ¿Quieres agua? No, no es necesario Lo logramos ¡Ay, son ustedes! Caray, escuché que alguien había entrado Magnercito y yo estamos tratando de superar aquel día horrible ¿El día del asalto? ¿Y lo lograron? Bueno, yo me voy ahora Debo pasar al puesto para ayudar a su tía ¿Sí? Magnercito Gracias ¿Gracias de qué? No tienes que agradecérmelo Sabes que hago cualquier cosa por ti Todo Pero nada va a poder borrar el mal que te hice ¿Y qué te hiciste a ti misma? Sí Pero creo que ya se está borrando Puedes creerlo Adiós 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 Lo logramos ¡Ay, qué tierno! Ya que me siento en una película romántica Déjame hacer algo Ah, no No, borraste mi corazón Es que me gusta vernos así Juntos Me haces tanto bien Te amo, ¿sabes? Yo también te amo Con permiso Traje tarta de postre para cenar Espera, Ramón ¿Ella va a cenar aquí con nosotros? ¿En casa de mi mamá? No hablas de otra cosa, Fabio Yuri ni trabajaba en la editorial ¿En lo va a poderte ayudar? Descuida, no hay problema Solo estamos hablando Dudo que a Felipe lo hiciera feliz Ver a su hermano sufriendo Buscando obsesionado Un asesino ¿Entonces tú también crees que fue un asesinato? ¡Ay, qué tierno!